Fuimos ahí, estábamos en una medida de lucha de los trabajadores ferroviarios e intentamos subir a las vías donde nos encontramos con una patota de la Unión Ferroviaria, la Lista Verde, que no se encuentra los piedrazos, nos tiran piedra, nosotros retrocedemos, vamos, nos apartamos, es un sector donde no podemos confrontar más. La policía todo esto dejaba ser, mismo la policía se plantó detrás de esta patota de la verde, de esta patota del kirchnerismo para defenderlos a ellos, en vez de parar la mano, en vez de parar lo que estaba haciendo, una confrontación ya cuerpo a cuerpo con esa gente. ¿En qué momento aparecieron las armas? Después, cuando nosotros nos estamos retirando, hacemos una asamblea, discutimos cómo seguir, cómo seguían los planes de acción y lucha, nosotros nos retiramos y aparece esta misma gente, vuelve a buscarnos, la policía le deja el terreno libre, es decir, que hay una complicidad entre la policía y hay una complicidad entre la misma burocracia, avanzan sobre nosotros y nosotros hacemos un cordón para defendernos. Ahí cuando nosotros nos defendemos empiezan a aparecer las armas, yo estaba ahí contra ellos confrontando para grabarse sobre nosotros y hay una persona, que no lo distinguí, que se pone en el medio de la calle y tira dos tiros. Yo he llegado a dos tiros, ahí a Manzalba, a quemarropa, a todo el grupo que estábamos, ahí los compañeros que estábamos defendiendo a nuestros compañeros, se estaban yendo, que había mujeres, había chicos, es decir, había una serie de personas que estaban ahí para defender este reclamo, por lo cual lo que ha pasado aquí es que han matado a un compañero nuestro, este es un asesinato planificado del Estado, es un asesinato de la burocracia sindical y es un muerto que también tiene Cristina Fernández Kirchner sobre sus espaldas ahora como dual de Tuva, Costec y Santillán. ¿Quién es este chico? Es Mariano, Mariano Ferreira, es compañero de Avellaneda, es compañero de la Juventud, de la Unión de Juventud por el Socialismo, del Partido Obrero, es amigo mío y lo que nosotros estamos denunciando es esto, han hecho pasar a Mariano por la puerta a la historia, lo han dejado como Costec y como Santillán, ha pasado la historia como un luchador y esto hay que ir a fondo en esta investigación porque esto es responsabilidad del Estado, esto es responsabilidad de la burocracia sindical y de la policía que actúan en conjunto. ¿Las personas que disparaban, las pudiste identificar, dejasen claro que eran los mismos? Era una patata de alrededor de 40, 50 personas de la Unión Ferroviaria de la Lista Verde. ¿Estaban con uniformes de ferroviarios? Llegaba en un solo tirado. Un solo. Yo llegaba en un solo tirado. ¿Dentro del grupo de 50? Dentro del grupo de 50, al frente del grupo disparando a quemarropa. ¿Los heridos los conocés? ¿Sabés quiénes son? Esta mujer también. La mujer es una compañera, entiendo, del pueblo obrero, conozco a dos de los heridos, a otros, el compañero de Almirante Brán, Nélsula Aguirre, mi nombre es Marcelo Batellam. Decime, estas personas que disparaban, ¿estaban identificadas con banderas de la Unión Ferroviaria, con uniformes? Bandera de la Unión Ferroviaria y de la Lista Verde de la Unión Ferroviaria. Ellos sabían que nosotros íbamos a esta medida de acción. No es el primer caso, es responsabilidad también del Ministerio, porque es un conflicto que lleva larga data y no quieren atender a los compañeros ferroviarios, por lo cual han ido a desván, han ido a una provocación, ha sido planificado, porque estábamos retirándonos ya del acontecimiento, ya no había confrontación, han venido a buscar un muerto y han conseguido un muerto. Nosotros queríamos cortar las vías en el medio de un plan de lucha, porque estábamos en la Asamblea de los Ferroviarios. ¿Estaban apoyando a los trabajadores terciarizados? ¿Iban a cortar las vías en la estación? No nos lo permitió. ¿En qué lugar? ¿En la estación Hipólito y Rigolle? En Avellaneda. Es que así que nosotros vamos caminando a la margen de la vía y pasamos a esta capital. Todo esto transcurre en capital. Pero lo que queremos aclarar es esto. Esto no es casual, esto fue provocado, esto fue incentivado por el Ministerio del Trabajo, por el Gobierno Nacional, la burocracia y la policía que dejó de hacer, porque no es un conflicto que arrancó hoy. Y no va cualquiera con armas a dispararle a los compañeros. No va cualquiera... Eso es una ley, eso es una norma, una demanda, una propia método de accionar de estas bandas de matones que vienen a reprimir a los luchadores, que vienen a reprimir a todo aquel que se solidariza con la lucha sobrera. ¿La persona que disparó fue protegida, fue llevada por alguien? La persona que disparó debería ser encontrada por una investigación, porque al momento de retirarse estaba la policía. La policía no hace nada, la policía no lo detiene, la policía solo cumple el rol de estar presente, devedora. Por eso lo que nosotros denunciamos es que la policía dejó hacer, dejó que esta operativa fuera hacia adelante, en un marco donde nosotros nos estábamos retirando, donde nosotros no estábamos provocando ningún tipo de confrontamiento, y donde esta gente vino a provocarnos, vino a buscar un muerto. ¿La policía disparó balas de goma? La policía no disparó balas de goma. ¿La persona que disparó? La policía, en el momento que esta gente nos lanzaba piedra de las vías del tren, por eso sí estaban en la vía del tren, la policía lo dejaba hacer y nos disparaba a nosotros. Nos tiraba, nos venía a reprimir a nosotros. Ahí es cuando nosotros le decíamos que por favor le diga a la gente que deje de tirar piedra. ¿Vos viste a la persona que disparó? La vi, pero no la... ¿Una persona joven? No, eran toda gente de alrededor de 30 o 40 años, típicamente una patota, que ya no es la primera vez que nos encontrábamos, ya tuvimos encuentros con ellos en Constitución, ya tuvimos encuentros con ellos en varias ocasiones, porque no permiten, no quieren que se desclarezca, no quieren que se sepa los casos de la lucha de los trabajadores como la lucha de los tercerizados. Es por eso que nosotros salimos a defender a fondo a los tercerizados, y a poner el cuerpo junto a ellos, y Mariano, la expresión, es la víctima de esa lucha. ¿En el Partido Obrero había otras agrupaciones apoyando a los trabajadores tercerizados? Había otras agrupaciones, no la acuerdo, estaba el MTR... ¿En algún momento hubo armas del otro lado, hubo piedras del otro lado? ¿Vos marcas que solamente las armas...? Nosotros nos defendimos cuando ellos estaban avanzando, y empezamos a contar los tiroides, y ahí con nosotros retrocedemos. ¿Tu nombre me dijiste? Marcelo Barterian. ¿Ago, Marcelo?